Así reaccionó Pangal Andrade tras su puesto vínculo con Yendelin Núñez el ex chico reality. Pangal Andrade le dedicó unas palabras a Raquel Argandoña por su puesto vínculo con la modelo. Revisalo a continuación. Hace unos meses Pangal Andrade compartió algunas fotografías con Yendelin Núñez con quien realizó un viaje a Brasil, para grabar para el programa que tendrán en Canal 13C, Despegara que se estrena este mes de octubre. Desde entonces los rumores no han parado de vincularlo sentimentalmente, y es precisamente de esto que se hizo eco Raquel Argandoña, quien lanzó que podrían estar juntos. Lee también, Raquel Argandoña vincula a Pangal Andrade con Yendelin Núñez consultada por esto, Raquel dijo, No lo veo hace tiempo, pero por las fotos que suben para promocionar el programa encuentro que hacen bonita pareja, son chicos reality, les gusta el deporte, yo no aseguré que estuvieran pololeando, sino que dije, parece, que están juntos, y si fuera así, hacen linda pareja, pero no solo ella se refirió al tema, que el Calderón, su ex novia, también lo hizo, asegurando que espera que Pangal esté feliz. A Yendelin no la conozco personalmente, pero lo único que quiero es que Pangal esté feliz, mientras él esté contento, yo feliz, manifestó. A raíz de esto, Pangal no se quedó callado y dijo, no entiendo qué onda Raquel, no sé por qué dice algo así, no tengo nada con Yendelin, no la veo desde que terminamos de grabar el programa, me cae bien, es simpática, pero no tengo nada con ella. Es más, estoy más solo que nunca. Me da pena, porque a Raquel le tengo mucho cariño y no entiendo por qué dice ese tipo de cosas, señaló al citado medio. Por su parte, Núñez también descartó cualquier vínculo que no esté relacionado con el trabajo y la amistad, puede que ella haya hecho eco del morbo de ver a dos personas jóvenes y solteras que comparten un viaje, que trabajan juntas y que tienen buena onda. Él es muy buena onda, muy simpático, somos amigos, pero no pasa nada en términos sentimentales, aseguró. Seguir leyendo.